Uno de los viajes más emocionantes que nos tocó acompañar a Fenamad es llegar a una de las comunidades nativas más alejadas de Puerto Maldonado, como es Monte Salvado. Realizar un viaje de esta magnitud involucra de manera significativa un gasto económico considerable que a la Federación implica realizar diversas gestiones ante amigos y aliados que apoyan a Fenamad para la protección y cuidado del territorio de los pueblos indígenas asentados en lo más profundo del bosque de Madre de Dios. Estos territorios son compartidos por los pueblos indígenas en situación de aislamiento, conocidos también como no contactados. Fenamad es la organización que representa 36 comunidades nativas en Madre de Dios. Dentro de ellas están 7 pueblos indígenas. La actual gestión que preside el líder indígena, Julio Ricardo Cusurichi Palacios, viene fortaleciendo la conservación del bosque y la protección de los indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, gracias al apoyo de organizaciones internacionales que también están preocupados por la conservación de nuestros bosques. Este viaje se inició desde Puerto Maldonado en el río Madre de Dios, para luego ingresar por la cuenca del río Las Piedras y desde ahí poder vivir una experiencia realmente inolvidable para todo viajero que navegue estos ríos. El solo hecho de llegar hasta la comunidad nativa de Monte Salvado duró tres días, pero cada amanecer podíamos apreciar la abundante flora y fauna que aún tiene Madre de Dios y se encuentra en un equilibrio perfecto gracias a los pueblos indígenas que por generaciones vienen protegiendo y conservando de manera responsable su bosque o como ellos dicen, su hogar, y continuarán haciéndolo. ¿Cuán importante es cuidar nuestros bosques? Fenamate y los pueblos indígenas lo tienen bien claro. Nosotros, como líderes, cuando defendemos los derechos humanos, cuando defendemos el medio ambiente, muchos de nosotros somos amenazados, somos judicializados, incluso encarcelados, y esto tiene que parar. ¿Cuánto podemos aportar nosotros y qué está haciendo el Estado para contribuir con el cuidado de nuestro ecosistema? Es un tema diferente. Una de las primeras visitas de trabajo de Fenamate fue llegar a la comunidad nativa de Puerto Nuevo, gente trabajadora y muy amable, y que es una costumbre recibir a sus visitantes con el abundante masato de bienvenida. Sus casas están hechas de hojas de palmera, respetando siempre su tradición. En dicha comunidad, existe un puesto de control y vigilancia de Fenamate que está en excelentes condiciones. Fenamate acompañó a su organización en Coimbamate para la culminación del Plan de Vida de Puerto Nuevo. Este plan será un instrumento de gestión que permitirá mostrar cuál es la cosmovisión de este pueblo indígena. La primera autoridad regional de los pueblos indígenas de Madre de Dios, Julio Ricardo Cusurichi Palacios, saludó a la comunidad y dio a conocer los trabajos que viene realizando la federación gracias al apoyo de los aliados. Ahí también Fenamate presentó a sus agentes de protección en Puerto Nuevo. Al día siguiente, Fenamate continuó su viaje hasta llegar a la comunidad nativa de Montesalvado, que al igual que Puerto Nuevo, viene trabajando sus planes de vida plena. Estos trabajos son parte de una estrategia promovida por la Federación para enfrentar los efectos del cambio climático y contribuir a la conservación de los bosques. Bajo el principio de la participación indígena en temas ambientales de la UCN, de la cual Fenamate es el punto focal para Latinoamérica. Julio, acompañado de sus agentes de protección, en un importante patrullaje en la línea divisoria 343, el cual son los límites de la Reserva Territorial Madre de Dios, a casi tres horas río arriba, pasando la comunidad nativa Montesalvado. En dicho tramo, existió un puesto de control y vigilancia, que hoy en día se encuentra abandonado en pleno monte, y que los agentes, junto a su primera autoridad, quisieron llegar a ver cuál es el estado en el que se encuentra dicho puesto. Estamos en un puesto que se ha construido más o menos en el año 2004, 2005, 2006. Fenamate siempre ha dicho que sea cerca a una comunidad en el caso de Montesalvado, pero siempre Serrán ha dicho que tiene que ser acá. La experiencia nos hace que en este sector, un puesto solo, han sido, pues, digamos, los indígenas en elamiento han llegado acá, y han hecho correr a los agentes de protección y a los guardafartes, y ahora el puesto que hemos observado. Entonces, vamos a ver la casa, cómo está. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, trepando sogas y ramas con espinas, se pudo llegar al mismo lugar donde fue construido este puesto de control, que a duras penas se encuentra de pie, a punto de colapsar. Este puesto Fenamate solicitó su creación, pero el puesto debió crearse cerca a la comunidad, y no tan alejado como en ese entonces, así lo decidió el Cernam, el cual no dio los resultados esperados, y este puesto fue abandonado. Ya en la comunidad Fenamate, hizo entrega al presidente de la comunidad de Monte Salvado, Ernesto Alvarado, y al agente de protección de Puerto Nuevo, la entrega de dos nuevas embarcaciones, para cada una de las comunidades, con la finalidad de frenar la tala ilegal de madera, dentro de la Reserva Indígena Madre de Dios, y así contribuir con la conservación del bosque, y la protección de los pueblos indígenas, en situación de aislamiento y contacto inicial, cuyo objetivo de protección y defensa, es un tema de prioridad y acción constante de Fenamate, sosteniendo los extremos de la medida cautelar, solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fenamate continuará trabajando por los derechos y territorios de los pueblos indígenas de Madre de Dios.